Tavares Tavares es un excelente toro criado por Corral de Guardia, de una genética reconocida, consolidada y consistente. Siendo reservado de gran campeón en Palermo 2015, sus crías revisadas en distintos rodeos comerciales nos muestran terneros livianos al nacer que en poco tiempo demuestran una buena profundidad de costilla, una firmeza de lomo y un ancho destacado. Por esas virtudes se utiliza en cabañas para reproducir toros y vaquillonas. ¡Suscríbete al canal!